Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Tenemos que iniciar las informaciones en esta semana. Así es, Carmen, y lo hacemos directamente desde Chelsea, Massachusetts, en donde esta tarde un poderoso incendio en un almacén abandonado provocó una gran movilización de los equipos de emergencia. Y bueno, podemos apreciar que las llamas se podrían ver a kilómetros de distancia y la preocupación de los bomberos era que este fuego se extendiera a los rieles del tren. Nuestra compañera Mercedes París se trasladó hasta el lugar de los hechos y se nos une en vivo con más información. Mercedes, ¿cuál es la situación a esta hora? Carmen Solangi, muy buenas tardes. Las autoridades ya iniciaron la demolición de este edificio que ha estado abandonado por al menos 15 años. También a esta hora continúan aquí las autoridades monitoreando los puntos calientes de esta edificación, que, por cierto, generó un fuego tan intenso que requirió el apoyo de varias compañías de bomberos para poder apagarlo. Así de imponente se veía el fuego que se desató dentro de un almacén abandonado en la ciudad de Chelsea, Massachusetts. Ya desordenaron a la comunidad mantenerse alejados del edificio, mientras los equipos de bomberos combatían el fuego abrazador a lo largo de la avenida Crescent. Para el jefe de los bomberos de la ciudad de Chelsea, John Quattieri, este incendio era un escenario muy probable. Por ello inspeccionaban constantemente el edificio y ya tenían un plan de contingencia listos para evitar que las llamas alcanzaran el vecindario en caso de que ocurriera la emergencia. Me levanté y cuando vi todo esto aquí, todo estaba en un enciendo bien grande, muy grande. Y ahora estamos aquí, no podemos salir porque las calles están cerradas. Me gritó fuego cuando bajamos y vimos el bidín, pero empezó a las once y media de noche. Alex, como muchos vecinos del área, dice que el fuego era tan intenso que podía sentirse a metros de distancia. El techo de la estructura colapsó, al igual que cuatro pisos de esta edificación estilo molino. Se sintió caliente. Los bomberos tuvieron que salir porque el edificio iba a colapsar. Y entonces del patio de acá, pues pudieron echar agua para allá. Ahora estamos aquí, no podemos salir porque las calles están cerradas. Y esta noche se espera una reunión de las autoridades con algunos testigos que viven en este vecindario, que vieron supuestamente algunas personas salir de este edificio cuando se prendió en llamas. Esto es algo que permanece bajo investigación, las causas de este siniestro. Más adelante en nuestra edición de las seis, nosotros vamos a tener las reacciones de algunos miembros de la comunidad que se vieron afectados indirectamente por este incendio, quienes tomaban el tren, quienes iban también a la escuela. En vivo, soy Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.